Continuarán las lluvias en Jalapa, aunque éstas no han sido pronosticadas, así lo dio a conocer Otto Cabrera, delegado de Conredo. Bueno, las lluvias que han estado en Jalapa han sido no tanto de pronóstico, porque según el informe que nos ha mandado el INSIGUME, ha existido siempre la falta de humedad en el Correo Seco. Estas lluvias que han venido yo creo que son originadas por el tipo de fenómeno que se está dando en la península de Yucatán, en el Golfo de México, en todas esas áreas ahí que están con muchas perturbaciones atmosféricas. Se están fortaleciendo algunas tormentas tropicales ya para convertirse en huracanes, tenemos tres en esa área que están fortaleciéndose con el calor y la temperatura del océano. Eso es lo que está provocando las lluvias en todo el territorio nacional, pero el pronóstico en sí, el INSIGUME lo tiene de que no hay humedad en el ambiente. Este tipo de lluvias, pues más que todo se pueden dar a la ligera, por unos instantes, un tiempo de dos, tres horas y se retira la humedad, porque son las bandas de este tipo de movimiento que lleva estos fenómenos meteorológicos y que de repente pasan por el territorio nacional, se postan en México o Petén y siempre están en constante movimiento. Esas son las lluvias y las inundaciones súbitas que nosotros le llamamos. No son pronosticadas, no que de repente se viene la lluvia originada por una perturbación atmosférica como las que están originándose en el Golfo de México. Y para el fin de semana tenemos un pronóstico un poco húmedo en el caso de que sí hay bastante humedad en el ambiente, según los pronósticos del INSIGUME, las fotografías satelitales y al mismo tiempo están tomando en cuenta el fortalecimiento de estas perturbaciones que hay en la atmósfera en el Golfo y que pueden ocasionar bastante lluvias este fin de semana y el inicio de la otra semana también. Para nosotros eso viene a beneficiar, no nos viene a perjudicar siempre y cuando no cause inundaciones. Nos viene a ayudar porque va a fortalecer las fuentes de agua que están tan débiles ahorita porque no ha llovido mucho en Jalapa. El corredor seco no ha llovido mucho, máximo en Jalapa. No están enriquecidas los cuerpos de agua. El río de Jalapa no ha echado ni una creciente. Ha estado con un 20% de su nivel cuando estamos en invierno y eso viene a perjudicar. Y a mí me causa alarma pues porque tiene que crecer el río para fortalecer todas las fuentes de agua que están en contorno. O quiere decir también al contrario, que las fuentes de agua que lo alimentan a él no se han fortalecido. Y eso es lo que se puede prever para el mes de septiembre, la segunda quincena de septiembre, que puede haber bastante lluvia para fortalecer estos cuerpos de agua que son tan indispensables para el abastecimiento de agua de la población. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net